Música Muy bien, nos encontramos en esta avenida principal, en esta calle de Juan Álvarez Aquí en el centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco Vamos a conocer a Doña Rosy Tiene 10 años vendiendo tamales y panuchos Y gracias a este hermoso oficio ha sacado adelante a sus tres hijos Una mujer que no importa si está lloviendo, si hay mucho calor o simplemente no hay venta Ella siempre sale adelante, es un ejemplo de vida Y lo más importante, orgullosamente tabasqueña Hoy vamos a conocer a Doña Rosy, la tamalera Acompáñenme Música Hasta que se me hizo conocerle Doña Rosy, buenas tardes Buenas tardes Que gusto, que gusto Mucho gusto a mi Paquito A nombre de Televisión Tabasqueña, nuestra admiración y respeto Por el ejemplo que le da usted a muchas personas Gracias a este oficio tan humilde pero tan hermoso Saca adelante a su familia Claro que sí, muy orgullosa de trabajar para que mis hijos salgan adelante Yo les digo que este es un trabajo muy digno, muy honrado Y que gracias a ello mis hijos ya están terminando dos Uno terminó su universidad, la otra le faltan ocho meses y tengo una pequeña hija que en muchos años más Espero Dios verlo y seguir trabajando para que también ella tenga su carrera Bueno pues estoy muy agradecida de ella, estoy muy orgullosa de ellos, tanto de mi mamá y de mi papá Porque nos han sacado adelante en nuestros estudios, nunca nos ha hecho falta nada Y es un trabajo honrado lo que ellos hacen Yo veo como se levanta a las 5 de la mañana a limpiar la hoja, a disebrar carne, a hacer todo lo que tiene que hacer Y no descansa, se va de aquí y sigue trabajando en la casa Y pues bueno, estoy orgullosísima de ellos dos y que los amo Este proyecto empezó hace 10 años Cuando apenas mi hijo iba a entrar a la secundaria Mi esposo trabajaba muy pesado al campo y empezamos a ver qué Entonces dijimos vamos a vender tamales y llegábamos al Piangis, a Jesús Taracena Ahí soy muy conocida Me paso y me dicen, señora cuando va a traer tamalitos Porque ahí empecé a vender, llegábamos en las noches Luego cambié y llegábamos en las madrugadas Luego estuvimos en el mercado Pino Suárez en el que derribaron Y estuvimos vendiendo ahí un local Ahí conocí a una bella persona que gracias a él estamos hoy también aquí Porque, bueno, proporcionó una casa Dice, ¿por qué no se vienen del rancho? Vienen a la ciudad, les rento mi casa cómodamente Dice, y siguen con su trabajo Y pues aquí seguimos, Paquito, trabajando ¿De qué municipio? ¿De dónde es usted, doña Rosy? Soy del municipio del centro, de la ranchería Miraflores, segunda sección Ahí vivo, tengo mi casa, pero pues la dejé, emigré a la ciudad Para que mis hijos salgan adelante Pues me da una gran satisfacción Saber que mis muchachos ya han avanzado en sus estudios Ya están trabajando Pues mi señora también hace un gran esfuerzo Un gran sacrificio junto conmigo Para poder hacer nuestro trabajo Un trabajo digno, honrado Y pues no nos ha faltado el pan del día Todos los días hay para comer ¿A qué hora se empieza usted a trabajar? Me levanto junto con mi esposo a las cuatro y media de la mañana Él se va al mercado a las cinco Y de ahí, todo el día el maratón Hasta que terminamos aquí Venimos a las cinco de la tarde En esta esquinita de Pedro Fuente y Juan Álvarez A las cinco de la tarde hasta que se agote Pero gracias a Dios Tengo clientes de toda la zona Soy muy conocida aquí en la esquina de Pedro Fuente y Juan Álvarez Como doña Rosy Como doña Rosy, la tamaler Yo soy la señora Rosy Gallegos Estrada Soy la tamalera de Juan Álvarez Y le damos las gracias a todos La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!